muy bien nos vamos con un ejercicio de álgebra dice una fábrica de zapatos debe entregar un pedido de t pares de zapatos en tres días el primer día entrega dos quintos de él del pedido el segundo día un tercio de lo que resta de lo que faltaba un tercio y el tercer día un cuarto de lo que quedó finalmente entonces qué es lo que quedó sin entregar bueno tenemos t el primer día acá dice que entregó dos quintos de él me dice acá el primer día entregó dos quintos de él entonces entregado dos quintos t eso es entregado y le queda por entregar tres quintos t cierto voy a poner por entregar o resto esto también lo podemos llamar resto sí bueno por qué porque dos quintos más tres quintos un entero que es ese el segundo día dice que el segundo día entregó un tercio de lo que resta un tercio de que de este resto entonces tres quintos t por un tercio si simplificó es de quintos cierto y de quintos es lo entregado por lo tanto cuánto le falta para entregar lo que le falta es eso menos esto cierto porque esto tenía de por entregar ahora entregó un quinto t y habría que restar tres quintos t menos un quinto te recuerden que hay un uno para que se le facilite el asunto entonces tres quintos menos un quinto es dos quintos t o sea ahora le queda un nuevo resto por entregar de dos quintos t esto es por entregar y este es el nuevo resto entonces el tercer día dice que entregó un cuarto del resto entregó un cuarto de esto entonces ahora calculo un cuarto de esto un cuarto por dos quintos t si multiplico esto ojo ahí se me fue un puntito lo borro entonces antes simplificó este con este este dos sería un décimo t eso lo entregó y él debía esto dos quintos entonces dos quintos t menos un décimo t por entregar entregar que es lo que me falta por entregar al final es la pregunta que me están haciendo cuánto falta por entregar sería la resta entre dos quintos t y un décimo t que es resto menos lo entregado al final si yo hago una resta lo voy a hacer con otro color voy a cambiar al amarillo sería dos quintos t menos un décimo t para poder hacer esto les voy a mostrar voy a igualar denominador así que como el mínimo como múltiplo es 10 voy a amplificar por 2 a estos así que al final tendría un 10 abajo y acá sería 4 t menos 1 son 3 t 3 t décimos busco la alternativa sería C listo